Mi gente, este es Estivel Sensei, Michael Arias y el Money Money. Nosotros somos el cuarto contacto y queremos invitar a toda esa gente que se queden aquí pegados en Sin Cover. Y recuerden que no queremos nadie para darle explicaciones, que solamente nos veamos en ocasiones. Ay, no quiero ni suegra ni llamadas por montones, yo sigo buscando y dando por qué. Cuarto contacto, baby, Sin Cover. Sigan la invitación definitivamente de cuarto contacto para que no se despeguen ni un segundo de Sin Cover. Como se los contaba al inicio, pues teníamos de invitado, quien estaba tocando empezando nuestro programa, a DJ Wise. Pues él está aquí con nosotros en Sin Cover y por supuesto tenemos que saber un poco de su vida. ¿Quién es la persona que está detrás de ese computador y esa consola? Ok, bueno, ante todo, hola, ¿cómo estás? Muy buena tarde a todos los que están pendientes con el programa con Sin Cover hoy. Y muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué te cuento? La persona que está detrás de eso, de eso como lo llamamos, consola, como le quieras llamar, es una persona muy sencilla. Antes de lo que ustedes ven de DJ, soy persona, amo esa profesión, como todo, algún día lo empecé como un hobby. Hoy para mí es una profesión, vivo de esto y gracias a Dios me ha dado muy buenos frutos. Bueno, tú tocaste de pronto un tema importante y es lo del hobby, que empezaste con esto como un hobby que jamás te imaginaste que fueras a llegar a vivir de esto y a hacer ahorita lo que eres. Hablemos un poco de eso, ¿por qué empezaste? O sea, ¿por qué te llamó algún día la atención el ser DJ? El ser DJ, bueno, de pronto cuando estaba estudiando en bachillerato, yo estudiaba en un colegio técnico, electrónico. De pronto por ese lado me fui como enfocando en la cuestión de los aparatos y toda la vaina. Luego de pronto experimentar o explorar un poquitico en el ámbito de la música, pero como te digo, jamás imaginarme los alcances que podía tener con eso. Inicié como DJ electrónico, las bases de todo DJ son la electrónica y ya por la cuestión de, en la ciudad en la que estamos, en cuestión laboral, económica, hay que ser DJ crossover. Hay que ser, no, la verdad eso es un gusto, pero lo que a mí me producía y lo que más me gustaba era DJ crossover, empecé a enfocarme en todo tipo de género, salsa, merengue, bachata, reggaetón, electrónica y así era así un buen complemento que sabía que me iba a producir en el presente y a futuro. Bueno, ¿por qué dices que los DJs arrancan todos con música electrónica? ¿Es más fácil tocar electro? Exacto, para mí la verdad, o sea, conocimiento me parece mucho más fácil, pues en realidad son beats parejos, siempre el mismo beat, el mismo, 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 mientras que en crossover tú vas a manejar ritmo, vas a manejar muchos ambientes y para ser un muy buen DJ tienes que no solo saber mezclar, sino tener un conocimiento de la gente, una buena perspectiva y así manejar el ambiente, o sea, tú no puedes llegar a un sitio con una rumba preparada, o sea, tú vas con una cosa de la casa y resulta que la gente era otra y hasta ahí te llegó, no, tú tienes que llegar y tener un buen tacto, un buen contacto con la gente y así poder desempeñarse bien. Muy bacano, ¿y cuándo fue que iniciaste ya definitivamente como DJ? ¿Cuándo te empezaron a llamar? ¿Cuándo se empezaron a interesar en ti y eso fue lo que te dio el empujo? Pues llevo, voy a cumplir alrededor de ocho años en eso, cuando lo inicié, con una experiencia plena y con buenos frutos, de cuatro años para acá, empecé a trabajar con diferentes medios, sea radio, televisión, he tenido la oportunidad de trabajar con artistas grandes haciendo producción de eventos, actualmente trabajo para una agencia de viajes con excursiones, quinceañeras y con una emisora, pues me toca Cali, San Andrés, Cancún, Punta Cana, entonces la ventaja que tengo sobre eso es que puedo visitar diferentes ambientes, tipos musicales, conocer mucha gente, explorar, o sea, es algo, la verdad, muy emocionante. Ya que tocaste el tipo de ambientes musicales, todo este cuento, ¿cuál crees tú que es el género musical que más está sonando aquí en la ciudad de Cali? Y si de pronto se ha perdido un poquito como la salsa, que es nuestro ritmo como característico por la capital de la salsa. Sí, pues mira, la verdad todo el mundo piensa que el género como tal que se está tocando más en Cali es el reggaetón, sí el reggaetón ha abarcado mucho el ámbito musical en la ciudad, pero igual yo creo que hay muchos sitios y la gente está igual ahorita tratando de rescatar lo que es la esencia que es la salsa y lo están haciendo muy bien, o sea, de pronto no la salsa clásica que los papás algún día acostumbraron a escuchar, pero ahorita explorando con la salsa choboke, algo así, pero igual el género como tal en la ciudad no va a dejar de ser la salsa. Bueno, retrocedamos un poquito con DJ Wise, ¿qué viene en estos momentos para seguir como contigo, para que estemos atentos a las cosas que tú vas a hacer, a dónde vas a estar, etcétera? Exactamente, bueno, tengo programado una gira por el norte del valle, pues diferentes pueblos del norte del valle, arranco para San Andrés el 2 de julio, tengo San Andrés otra vez 25 de julio y posiblemente en el mes de agosto tengo Cancún y de pronto hoy, si recibimos llamadas, vamos a regalar unas mesas de cortesía para mi fiesta de cumpleaños que es el 13 de julio en una discoteca acá en Menga. Oh, qué chévere, nombremos ahí la discoteca para que las personas estén feliz. Bueno, la fiesta se llama Carnival Party, en la discoteca Guaro y Tequila, ya saben, pueden llamar y hacemos un sorteo y regalamos una mesa para cuatro personas. Uy, chévere de una, entonces a llamar, 664-98-80, ya saben, escuchen lo que dice DJ Wise y bueno, pues yo ya te dejo para que tú empieces a tocar, para que hagas lo que a ti te gusta y en lo que eres excelente. Exacto. Ven, antes algo que se me olvida es las redes sociales tuyas, obviamente, nosotros tenemos que seguir. Sí, por supuesto. En mis redes sociales, en el Twitter me pueden encontrar como arroba DJ Wise Cali, en el Facebook me pueden encontrar como dj-wise arroba hotmail.com, el WhatsApp 316-357-7270. Listo, perfecto, ahora sí, a lo tuyo. A lo que vinimos. Y con este video, iniciamos aquí sin cover con las noticias, después de conocer un poco de la vida de este gran DJ caleño, además, que le está yendo muy bien en la música y sobre todo a quien ustedes deben seguir de ahora en adelante, nos vamos con muy buena información, pues chequen estas imágenes. Esto es algo muy curioso que les quisimos traer aquí en Team Cover para que ustedes conozcan lo que hay alrededor del mundo. Pues existen 10 lagos donde suceden cosas muy curiosas. El primero es un lago donde se puede levitar, que queda ubicado en Chile. Está en la zona de San Pedro de Atacama, en Chile, o más precisamente en el medio del Salar de Atacama. Se llama Laguna Cejar. A 2.300 metros, una cavidad profunda y cubierta de agua con un nivel de flotación superior al mar muerto a causa de la alta concentración de sal y litio. Un sitio ideal para un chapuzón donde sentir la sensación de levitar en la superficie. Como 2. Un lago que parece champán en Nueva Zelanda. Es un lago geotermal, como tantos en Nueva Zelanda, con la particularidad de que en este sitio el agua está sometida a abundantes emanaciones del dióxido de carbono, lo que genera un aspecto burbogueante al mejor estilo champán. Está en Guayotú, así se llama. Como 3. Está un lago con un bosque sumergido en Kazajistán. Tiene apenas 400 metros de largo y está en una zona de montaña donde en el año 1911 sucedió un terremoto temblor que produjo el deslizamiento de un bosque sepultado. A medias en aguas transparentes, desde entonces los troncos resecos permanecen erguidos completamente. Un paisaje curioso y muy peculiar. Como número 4. Un lago que parece la escenografía de la Terra Media en Chile. Hace poco pudo conocerse el lago Peo dentro del Parque Nacional Torres del Paine en Chile y puede certificar que es un sitio increíble. No solo por sus aguas en color turquesa, con suerte, el efecto de las nubes, la niebla o la lluvia junto al sol lo harán ver como un paraje sacado de la media tierra o como un sitio propio de alguna fantasía. Tenemos otros que es el lago con burbujas congeladas en Canadá, un lago de la brea en Trinidad y Tobago, un lago hiper cristalino en Australia que además es hermoso, una región de lagos amurallados e inexplorados en Alaska, los lagos encadenados que parecen represas en Afganistán y un lago poblado de medusas que es algo espectacular. Espero que les haya servido, ahí ya tienen para que si algún día ustedes quieren viajar, pues conozcan estos 10 lagos curiosos. Personalmente me encanta el lago en Chile en donde se puede levitar. Amigos de Cincober, además de eso nosotros también tenemos llamadas al aire y así le damos la bienvenida a nuestra oyente. ¿Cómo estás Marcia? Bien, gracias. Bienvenida Marcia, ¿de dónde nos llamas? Gracias, aquí el barrio Guaduales. Guaduales, qué rico Marcia, cuéntanos, ¿qué haces en esta tarde aparte de ver Cincober? No, tomar cafecito porque con este frío. Uy, sí, totalmente, imagínate Marcia y yo aquí en falda, tremendo. Marcia, aquí está Wise, ¿qué le quieres decir a Wise mientras está tocando y animando Cincober? No, que muy chévere, mis hijas están encantadísimos y mejor dicho, quieren estar allá, mejor dicho. Me voy a estar acá toda histérica, usted viera. ¿Verdad? Bueno, me la tengo que traer entonces un día aquí al set de Cincober. Marcia, un saludo para los amigos de Cincober, para los televidentes que te están viendo. Ay, no, sí, un saludo para todos y que no, que llamen, que participen, es chévere el programa. Marcia, muchísimas gracias, un beso y un abrazo. En producción te van a decir qué obsequio te llevaste por llamar a Cincober, ¿vale? Gracias. Chao Marcia, un abrazo, chao. Bueno, qué delicia tener a todos los amigos de Cincober muy pegados. Sigan los consejos de Marcia, sigan los consejos de DJ Wise y de todos los artistas que tenemos aquí para ustedes. Nos vamos a comerciales, tomen lápiz y papel porque hay cosas muy interesantes. Hola, mis amigos del Valle, mis amigos del Canal 14, yo soy Carlos Vives y estoy aquí para presentarles mi disco Corazón Profundo, Cincober.